Espera Espérate que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer Yo no seré quien sople al sol, quien pierda el paso y pise la flor Acuérdate, ya lo verás, aquí encuentro las llaves de la felicidad Anda, provócame Recuérdame que diga no al frío, a la pena, diga no al dolor Empújame y obligame a dar otro paso para caminar Y permíteme darte la razón, tu verdad lo arrolla todo es un tren Ven, venga acércate, dame calor y un beso que me despeine Que me despeine Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales, estás loca, no sé, pero tu luz es lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales, mejor no importa amor, cada día a mí me vale Mira, desnúdate, ponte el rubor, te como la tristeza y te bebo el dolor Entérate, mi curiosidad, conserva las mejores vistas de tu libertad Regálame tu convicción, me entregas tesoros que no sé ni yo Qué suerte que nos va a quemar La vida soñada es mejor sin más Reclámame nuestra ilusión Exígeme el valor que tiene la intención Solo mírame, no digas más Que todo es tan normal Que me aburre Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales, estás loca, no sé, pero tu luz es lo más grande Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú Dime de dónde sales, mejor no importa amor, cada día a mí me vale Dime de reconocer que tienes valor, salpicándome de besas y feliz Mira, no seré que no corte la flor La verdad, pero tú, 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 dime de dónde sales, estás loca, no sé, pero tu luz es lo más grande Pero tú, 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 dime de dónde sales, mejor no importa amor, cada día a mí me vale ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Gracias por ver el video.